El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Mientras los maíces tempranos no están aportando buenos rendimientos debido a la sequía que sufrieron a partir de enero, el arranque de la cosecha está trayendo otros problemas. Esa es la falta de gasoil. En esta campaña la demanda de lo que es el combustible en Córdoba va a crecer un 10%, esto teniendo en cuenta que hay que levantar 7.600.000 hectáreas de soja, de maíz, de trigo y de sorgo, lo que significan un volumen de 154 millones de litros. Esto significa un volumen de 14 millones de litros más que en la campaña pasada, cuando sobre un total de 6.800.000 hectáreas se demandaron 140 millones de litros justamente del gasoil. El escenario sigue siendo preocupante, ya que en el norte y en el sur, los productores y contratistas que quieren realizar tareas de cosecha están cotificados a la hora de adquirir el combustible, no más, en los mejores casos, de 500 litros por día, lo que significa llenar el tanque de una cosechadora de alta potencia que, en una jornada de trabajo, lo consume. Ahora hay que ver qué va a pasar justamente con la posición de las petroleras. Desde la empresa estatal YPF, que es la que domina el mercado, insisten en que el abastecimiento va a estar asegurado. Mientras tanto hoy los productores, ni en tiempo ni en forma, están consiguiendo este insumo estratégico para lo que se viene, que es levantar la cosecha de granos. Ni tampoco se podría hoy suplantar por lo que sería el biodiesel, a partir del combustible que se hace con la industrialización de la soja, debido a que, justamente, la producción de biocombustible se ha disminuido en los últimos años, debido a que el gobierno modificó el año pasado el marco a partir del cual el corte de este combustible era del 3% y lo redujo al 6%, y también los derechos de exportaciones que aumentaron justamente para los subproductos de la soja, afecta y le quita incentivo a lo que es la producción, justamente, del biocombustible. Habrá que ver qué pasa de acá hasta agosto, que es cuando los productores van a levantar el grueso de la cosecha, tanto de maíz como de soja. Mientras tanto hoy las señales están en la alerta, justamente por esta falta de combustible. Gracias por ver el video.